El ruido del tráfico de los coches es uno de los factores ambientales que más afecta a la salud, pero esto lo sabemos para adultos. ¿En niños y niñas cómo afecta? Sabemos que el ruido de los aviones afecta al desarrollo cognitivo de niños niñas en las escuelas, por eso nos planteamos cuál sería el efecto del ruido del tráfico de los coches sobre el desarrollo cognitivo en las escuelas. Contamos con diferentes escuelas de Barcelona y medimos cuatro veces repetidas la memoria de trabajo y la capacidad de atención durante un año y esto lo hicimos en niños y niñas entre 6 y 10 años. ¿Por qué escogimos estas funciones cognitivas? Porque tienen un desarrollo muy rápido durante estas edades. Por otro lado, lo que hicimos fue medir el ruido en la calle en frente de la escuela, en el patio y también dentro del aula. Entre los resultados principales observamos que los niños y niñas que iban a escuelas con mayor ruido de tráfico tenían un desarrollo cognitivo más lento durante un año que aquellos niños y niñas que iban a escuelas más silenciosas. Por otro lado, dentro del aula observamos también que el ruido de tráfico más fluctuante, es decir, con muchos picos y después valles, es decir, que iba cambiando, tenía un efecto mayor en estas funciones cognitivas que estudiamos. Este es el primer estudio y evidentemente tendremos que hacer más estudios para confirmar estos resultados. Sabiendo que el ruido del tráfico de los coches es la fuente más común tanto de ruido como de contaminación atmosférica, una de las medidas más eficientes sería reducir este tráfico en los entornos escolares. De este modo podríamos proteger la salud de estos niños y niñas durante las horas de aprendizaje.